El día en que me bautizaron, llevo el diablo muy dentro de mí Todo el infierno va conmigo, porque me he fundido con el mal Este inventario de poeta, es un claro insulto a la verdad Nada espero ya decir mi verso, porque supera todo mal Nunca lo repito si voy a faltar, porque quiero ser elegido Y que no es el todo incontenado No existen circunstancias atenuantes, mi vida es puramente criminal Y cuando el mundo es cabrón, que son los que el mundo gustan más Llevo cuatro haces en la mano, soy olvidadizo en el perder Esta pichón mía la desidia, me define por fatalidad Nunca lo repito si voy a faltar, porque quiero ser elegido Desde el día en que me bautizaron, llevo el diablo muy dentro de mí Todo el infierno va conmigo, porque me he fundido con el mal No existen circunstancias atenuantes, mi vida es puramente criminal Y robo al mundo mis colores, que son los que el mundo gustan más O que alto hablas tú de tus hazañas, aunque no eres más que un pobre diablo Si eres tan valiente como dicen, atrévete a mirar detrás de ti Nunca lo repitas si voy a faltar, porque quiero ser elegido Mi pelo es el código penal Nunca lo repitas si voy a faltar, porque quiero ser elegido Mi pelo es el código penal ¿De qué están hechos de mano? ¿Y cuánto duro?